Música Dijiste que me querías que juega tu amor de siempre Y te has marchado con otro que has conocido reciente Y yo me quedé esperando por la duda que me creces Y se ha pasado con el tiempo una pasión de caudía Tiene otro camino, un sendero sin espinas Tratando de ser dichoso por el resto de mi vida También ingrato te advierto que sea la casa de la memoria Tendrás que seguir con ese que ha cautivado tus horas Quien por caprichos parece que importa si después lloras Y se ha pasado con el tiempo una pasión de caudía Tiene otro camino, un sendero sin espinas Tratando de ser dichoso por el resto de mi vida Y se ha pasado con el tiempo una pasión de caudía Porque no quiero que digan que promesas que se olvidan Y se ha pasado con el tiempo una pasión de caudía Tiene otro camino, un sendero sin espinas Tratando de ser dichoso y por el resto de mi vida